Quiero que le demos un fuerte, fuerte aplauso a Melania y Johanna. Quiero que le demos un fuerte, fuerte aplauso a Melania. Quiero que le demos un fuerte, fuerte aplauso a Melania. Con tus frases de mentido amor, perdes tiempo, ya podés seguir. Desde el pique viejo te june, la intención de quererme comprar. Pero yo soy de buen pedigree, a otra puerta anda a golpear. Viejito salud, podés espiantar, que en mi juventud no es flor patojal. La gloria que vos a mí me ofreces, guárdala mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero es de saber, tiene corazón. Y yo soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. La gloria que vos a mí me ofreces, guárdala mejor para otra mujer. Pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón. Y yo soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor.